O sea, la neta, con un dron de esos ya te puedes aventar un jale bien chingón. Incluso los más chicos graban al menos en Full HD. Por ejemplo, el Mavic 2 graba hasta en 4K, güey, a 60. Ya no está patinando como antes, güey. El Michi Busco. O sea, ese güey sí se empezó a enfocar en ese pedo. Lo que haya logrado, chingo de cosas que no tiene por qué. Sí, no tiene que demostrarle nada a nadie. Es que también siento que luego hay banda skate que se va de filo, güey. Como el típico meme, ¿no? Llegas todo pedo, güey, de que no que ibas a patinar, güey. Sí, es cierto, güey. También hay mucha banda que la aplica así. Entonces, a la morra no le preocupa que vayas a patinar. Le preocupa que regreses todo pedo, güey. O que no regreses. Pues también es ser acuerdos, ¿no? Tal vez como de, oye, a ver, voy a ir a patinar. Sí, cuando regrese, pues te invito a cenar, güey. O vemos una película o algo como. Porque también se necesita a veces tiempo solo, güey. ¿Por qué los patinadores viejos se siguen... Inscribiendo, creo que quise decir, ¿no? En competencias locales. Ajá.